Lo próximo que va a escuchar, es cortesía de... Trace, de Decho, y nosotros, de todo el planeta. Siga, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Nena, tú no pares. Siga, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Siga, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Siga, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Nena, tú no pares. Chula, no se tenque, dime ni esa maleta, que tú llevas adentro la super receta. Prepárate que nos vamos en la corbeta, por la avioneta que llegaron los dueños del planeta. Que yo soy la película, de mi película, toda la actora. Que de mi escuela tú debes ser la profesora. Se doctora, cuando la llamo nunca se demora. Se calora, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Nena, tú no pares. Siga, matando a la liga, no se me cohiba y hasta va a jodarle. Nena, tú no pares. Happy Music. Siga, en este preciso momento a la vez de escuchar. Lo que es la alteración y la evolución de este genero humano. We body Alex, los dueños del planeta. Chumi, Fress. Porque eso no está tan bien que yo sé que no le quiero otra alternativa. Happy Music. Happy Music. Happy Music. Happy Music. De con mil nueve hasta el tres mil. Están asustados. Se les nota. Opinion. Happy Music. Happy Music. Gracias.